Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres se escaparon de la prisión y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... Los Magníficos. Protagonistas, George Pippard como John and Evan Smith. Dirk Benedict. Melinda Kiulía. Dwight Schultz. Y el señor T como Mario Baracus. No, 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 no. Ay. Y. Y. ¡Gracias!